Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Tu amor grande es, llega hasta el cielo, cuán grande es Tu amor me cubre a mí, y en tus alas me refugiaré Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Beberé de tu río, tu agua viva, sacia mi sed Me deleito en tu mesa, en tu luz, yo veo luz Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Tu santidad como una gran montaña Tu justicia profunda como el mar Precioso amor derramaste por mí Tu sangre diste al morir por mí Te diste tú por mí Tu sangre diste tú por mí Tu sangre diste tú por mí Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor Es tu eterno amor Es tu eterno amor Es tu eterno amor Cuán valioso, cuán precioso 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 Es tu eterno amor Es tu eterno amor Es tu eterno amor